Hubo un tiempo, ahí en la tierra, donde todo fue un sueño. Fue el imperio de la Atlántida, fue el soñar con avanzar, ser estrellas en la tierra, ser la quinta en realidad. Hubo un tiempo donde todo el poder de Lemuria se proyectó a la tierra, que grandes almas de vida pasaron a la materia, para ser así una guía, para ser así destino, el sueño de Gaia vivido. Hubo un tiempo en que en Dual ese sueño se apagó y ese mar se lo tragó. Hubo un tiempo, fue experiencia, que ahora puede ya ser, una puerta de grandeza para todo florecer. La rosa se hundió en el mar, resguardando su fragancia, aunque de puras espinas se rodeó a sí misma. Dolor de aquel adiós, la Atlántida desapareció. Montaña sagrada que vuelves, a cerrar aquella línea. Montaña, tierra en grandeza, que sostiene que él se reina. El yo soy se manifiesta, y en unión de los contrarios, las aguas vuelven a ser, donde todo finaliza, para crear otra vida, donde el corazón se haguía. Fuego transmuta el recuerdo, que fue dolor en eterno. Fuego transmuta la sangre, el engaño, la traición, la experiencia en cualquier hoy. Fuego, sé Fénix real, y unifícate en el mar, para ser ya la unión de contrarios en real. El fuego se unifica, al agua de pura vida. El fuego así finaliza, y en el agua comenzó, y en el agua se cerró. Grandes seres del pasado, sostienen camino santo. Grandes seres son así, testigos en el vivir, del final, del ya cerrar, para todo iniciar, y otra tierra, sea ya. Grandes seres, pura luz, Lemuria y Atlántida son, unificados sin más, para ser la creación, del sueño que se soñó. Todas las naves ya están, sosteniendo en majestad, el círculo de fuego terrenal. Que sea vida de Fénix, que sea el transmutar, para ser renacimiento, y el humano resucita, siendo plena conexión con la quinta dimensión. Todas las naves consejo, os sostienen con amor, pues si dos contrarios se unen, se respetan, ya se abrazan, el salto cuántico es, la unificación ya es, y el humano es poder. Poder de nuevo que surge, abriendo puro el amor, la llama trina ya es, puro fuego en interior, y el humano ya se abraza, para ser en sí el perdón. Caminos, líneas del tiempo, que se cierran, finalizan, en el agua de la vida. Otra tierra en la materia, y en el alma ya resuena. Sostenemos la proeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!